Voy a salir con una prima, una que vine del campo pa' vacilar y beber unos traguitos mientras tanto ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando?